Muy amable Luis, del saludo fraterno para ti y para todos nuestros televidentes, del gusto de siempre de compartir nuevamente este espacio de opinión. Una de las circunstancias llamativas y sobre todo preocupantes que se ha dado en el último tiempo fue que varios miembros de la delegación del Flamengo dieron positivo a COVID-19. Recordamos que Flamengo se enfrentó en la capital ecuatoriana antiindependiente del Valle, mientras tanto que tuvo que jugar ante Barcelona en el puerto principal. Los varios casos de COVID-19 que se dan en el elenco brasileño hacen que por supuesto también existan contagios en Independiente del Valle, hasta el momento no en el cuadro canario de manera sorpresiva. Pero esto nos deja muy preocupados porque los brasileños se terminan saltando todos los protocolos de sanitización necesaria por parte de la Conmebol. Y llama más todavía la atención de que el máximo organismo del balompié sudamericano no tome cartas en el asunto. Esto desencadena inconvenientes, inconvenientes fuertes, inclusive porque dejan un espacio y un tiempo en el cual podría servir de ejemplo o mal ejemplo de lo que no se debe hacer ya prácticamente a las puertas de unas eliminatorias sudamericanas. Si en la Copa Libertadores sucede esto, llama mucho la atención también que grandes ligas como las europeas o ligas pequeñas entre comillas que van en crecimiento como la MLS, estén pensando seriamente en no ceder a sus futbolistas para las eliminatorias. Y esto tiene lógica, porque ellos están haciendo una inversión importante en cada una de sus ligas para cumplir todos los protocolos de sanitización de manera necesaria y obligatoria para tratar de que no exista una cantidad importante de contagios. Esto no solo viene pasando en Sudamérica, esto ocurre en Italia por ejemplo donde están pensando ya que la siguiente fecha quede postergada, el último partido que tuvo precisamente el elenco del Genoa no se disputó porque son 14 los casos positivos que se dieron en aquella institución. ¿Qué va a pasar con la Copa de las eliminatorias? ¿Qué va a suceder? ¿Se van a jugar o no se van a jugar? ¿Qué va a pasar? Todos estos inconvenientes hace por ejemplo que el día de hoy se iba a conocer ya quienes iban a ser los convocados para la fecha doble de eliminatorias y que por los resultados positivos seguramente el nuevo técnico Alfaro se puso ahí a analizar de mejor manera con quién puede y con quién no va a poder contar para esta jornada. Pensando por supuesto en el bienestar que es la salud. A esto le sumamos que la Liga Pro toma una decisión salomónica que dicen a ver, hay positivos en Independiente del Valle. Atentos con este tema y cada vez va subiendo. Cuando retorne tanto Independiente que tendrá que jugar allá en Brasil como Barcelona que jugará en Colombia con el Junior de Barranquilla, el día jueves estarán ellos haciéndose las pruebas PCR e intentando, buscando una cuarentena, en la cual dice a ver, de la mano de Miguel Ángel Oro, el presidente de la Liga Pro, dice muchachos, la segunda fase del campeonato se jugará el 14 de octubre. Me parece más que importante esta decisión porque no podemos dejar de lado la salud por bienestares económicos. Como siempre es un gusto enorme haber compartido con todos y cada uno de ustedes. Síganme en las distintas redes sociales a través de arroba FPHidalgo. Luis, compañeros, ustedes continúan con más.